Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso, ey. Las solteras están o qué, dónde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, ey. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Que yo quiero verlas, tabajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo, baby. Cógelo easy, ya pasaste lo difícil, cógelo easy. Olvídalo, no es difícil, ella me dice. Quítame esta bella crisis y yo le digo, dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Que yo quiero verlas, tabajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me callo. Por eso, sal y, sal y, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso. Ey, DJ says, otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la luz se la quita. Cabeza con la amiga parriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide dembo, pa' la que la dembo. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó el flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Oh, oh. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso, sal y perea, sal y perea. Yo celebra John Hell Deeper want. Orleans, ala, 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 ale, 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 ale. El Bloque, El Bloque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.